¡Muy buenas llamitas! Aquí estamos en un nuevo vídeo y tengo muchas ganas de saber qué tanto cariño y amor le dan a este vídeo de likes, comentarios y cosas, sabiendo que es un tema entre un mexicano y una española. Justo la gran cantidad mayoritaria de mi audiencia que no lo digo en el canal. Espero que les guste y vamos a ello para que el vídeo no se haga muy largo. Suscríbanse, like, campanita, en mis redes sociales, etcétera, etcétera. Y vamos a ello. Bien, como ven, no hay que hacer nada en los siete primeros segundos y luego vendría esto, ¿vale? Tenemos ahí con, por ejemplo, el corazón traste tres de segunda cuerda y con el índice traste dos de tercera. Y con eso vamos a ir jugando y hacemos tres, dos, al aire debajo, ¿vale? En primero. Y ahora hacemos dos otra vez en tercera y con el corazón que lo quitamos dentro de este tres nos vamos al dos. Volvemos al dos de encima, al aire ahora quitamos el dedo y dos. O sea, tres, dos, al aire, dos, dos debajo, dos arriba, al aire y dos. La segunda cuerda es la única que se va moviendo y esto lo hace cuatro veces, ¿vale? Tres, dos, al aire, dos, 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 al aire y dos. ¿Lo ven? Vale, pues eso serían cuatro veces. Seguimos. Ahora viene. Si siguen más o menos queriendo hacer lo mismo, esta vez es más espaciado y sería tres, al aire debajo, dos, al aire. ¿Lo ven? Esto se vuelve a repetir. Tres, al aire debajo, dos en segunda, al aire en segunda. Y ahora cambia y hace dos, dos, al aire en segunda, dos y al aire. Dos, al aire debajo, dos, al aire en segunda. O sea, es el mismo patrón pero a veces empieza en tres y a veces empieza en dos. ¿Ok? Y entonces empieza el solo de guitarra, ¿vale? En tercera cuerda y hacemos de nueve al once con slide, luego trece y catorce, que lo pueden hacer obviamente con anular y meñique, ¿vale? Y luego debajo doce con corazón y catorce con vibrato lateral, ¿vale? Luego nos vamos a primera cuerda al once y hacemos hammer a doce. Acuérdense que hammer es pulsar fuerte después de haber tocado una primera vez. Y doce encima. En segunda cuerda. Y ahora doce, catorce, doce. En segunda cuerda, como ven. Y encima en tercera, catorce y once. Y ahí tienen todos los deditos que estoy usando. Y luego vamos hacia atrás con nueve y hacemos nueve. Y hacemos nueve, diez y once encima en tercera. ¿Vale? Índice corazón y anular. Venga, apuntan, eligen lo que quieren hacer y seguimos. Ahora como ven aquí, es todo exactamente igual que lo que les acabo de explicar, pero el final cambia. Esta vez el final del punteo del solo de guitarra, ¿vale? Hace nueve y luego en vez de hacer nueve, diez, once, que fue lo que les expliqué, hay que hacer nueve, once, nueve. En la cuerda de encima. Es lo único que cambia esta vez, ¿vale? Apuntan y seguimos. Ahora como ven aquí, lo mismo que les expliqué antes dos veces, solo esa parte, ¿ok? Venga, apuntan y continuamos. Y ahora empieza el piano. Entonces yo el piano se los he adaptado para la guitarra porque es que es lo que más se oye, entonces tiene más gracia hacer esto. Habría que hacer cinco, cinco y siete, que lo pueden hacer así y con el meñique encima o con el anular encima. O la forma que a mí me gusta más que sería hacer una mini cejilla en traste cinco para las tres cuerdas de abajo y el siete en tercera. Y entonces hacemos primera, tercera, segunda, primera, tercera, segunda, primera, tercera, primera, y vuelve a empezar el rollo. Tercera, segunda, tercera, primera, perdón. Tercera, segunda, primera, y acaba en tercera. Y luego caemos hacia atrás y colocamos las caleritas. Cuatro, cinco y seis. Y el mismo juego. Primera, tercera, segunda, primera, tercera, segunda, primera, tercera, primera, tercera, segunda, primera, tercera, segunda, primera, y tercera. ¿Lo ven? Vayan dándose cuenta, lo dicho. Así es como debería sonar, ¿vale? Y todo esto lo hacemos dos veces. Ahora, como ven aquí, dos partes repetidas, apuntan y seguimos. Ok, y aquí entraría ya en lo que es el estribillo. Y que conste que el estribillo es muy fácil en el sentido de que solo hay que hacer acordes abiertos, en plan de aguantados, ¿vale? Y entonces hacemos eso, que sería en cada uno, o en re, luego en mi, luego en do sostenido, pero como es más oso y aburrido, yo les he puesto el típico ritmo que se utiliza y que pega genial en esta canción, que sería yo comí sandía. Que lo pueden hacer así o así. Yo comí sandía. Si no quieren hacer el muteo, ¿vale? Les explico. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba. Yo comí sandía. Yo comí sandía. ¿Vale? O con el muteo, que sería yo comí sandía. En co y en di. Yo comí sandía. Ahora en mi, igual yo comí sandía. Ahora en do sostenido menor. Yo comí sandía. Y en fa menor sostenido. Pero aquí, ojo, entre el fa sostenido menor y el mi, no es el mismo ritmo. Es dos segundos en cada uno, por lo que lo vamos a partir y hacemos yo como, yo como. Yo como, yo como. Yo como, yo como. Yo como, yo como. Lo que pasa es que como hay que moverse rápido, el mo lo solemos hacer al aire. Yo como, yo como. ¿Vale? Repito. Yo comí sandía. Yo como, yo como. ¿Lo ven? Y todo esto se hace tres veces, que sería el estribillo. Seguimos. Ahora como ven, solo este fisquito, el tranquilito, haciendo tres al aire, dos al aire, tres al aire, dos al aire. Y ya. Ese fragmentito. Seguimos. Y ahora otra parte repetida. Así que en general tiene muchas partes repetidas. Así que bien. Seguimos. Ahora como ven, otra vez lo mismo. Lo que pasa es que vuelve a cambiar el final. ¿Vale? Fíjense bien. Todo está, todo lo de antes, pero el final cambia. Y esta vez hace nueve otra vez en tercera. Y luego hace desde el diez, perdón, aquí delante, del diez al doce. Y vuelve atrás. ¿Vale? Pensé que se iba para atrás, pero no. Nueve. Y se acaba. ¿Vale? Eso es lo único diferente de toda esta parte. El final del puntero. Venga. Apuntan y seguimos. Y ahora como ven, un montón de partes repetidas, pero cuidado con la tercera parte que pone. Del doce treinta y ocho al doce cincuenta y tres es igual que del cero veintinueve al cero cuarenta y cuatro, más del cero cuarenta y cuatro al cero cincuenta y nueve. O sea, elegir una de las dos opciones. Ambas se escuchan y tú haz la que quieras. ¿Vale? Venga. Apuntas todo y seguimos. Y ahora esta parte de aquí, que es muy fácil. Otra vez acordes nada más. Primero el re, luego el la mayor. Luego el re. Y luego el do sostenido menor. Y esto, como ves, se hace dos veces. Seguimos. Y aquí, del tres treinta y cuatro al tres cincuenta, tienes que seguir como antes, o sea, haciendo otra vez los acordes del re, del la y todo el tema, si quieres seguir haciendo lo mismo. Y si no se escucha esto de fondo. Dos al aire debajo, dos al aire en segunda, dos al aire en segunda, dos arriba y al aire en segunda. Eso cuatro veces. Y elijas la opción que elijas de las dos cosas, acaban en un fa sostenido menor. ¿Vale? Perfecto. Seguimos. Otra parte repetida, apuntan y continuamos. Y ya, para terminar la canción, aquí se solapan tres guitarras a la vez. O sea, tres cosas que habría que hacer. Un rasgueo solo en re. Y después de muchísimo rato, cuando se acabe la canción, un fa sostenido menor. ¿Vale? Si eligen la opción de arriba. Si eligen la de abajo, vuelve a hacerlo del tres al aire, dos al aire. Eso. Ocho veces. Y acabamos con el fa sostenido menor. Y si no, la opción de abajo, que es el puntero, el solo de guitarra, que esta vez haría. Del ocho al diez, nos hacemos un slide. Dos veces en nueve. Once con anular en cuarta. Despacito. Luego nueve en tercera. Y once otra vez en tercera. ¿Vale? Esa parte es más lenta. Luego otra vez. Del ocho al diez. Esta vez un solo nueve. Doce. Nueve encima. Y once. Luego, otra vez lo mismo. Ocho, diez. Nueve, nueve esta vez. Once otra vez arriba, que esto lo hicimos antes. Pero ahora, nueve a siete. Y aquí vibramos, ¿vale? Un poquito. Y luego hace nueve, seis, cuatro. ¿Vale? Del cuatro al seis con slide. Cuando ya estés aquí un rato, te quitas el slide. Y fa sostenido menor. Perfecto. Se acabó. Te importe el práctico.